Ya no hay nada que decir Ya no hay nada que juzgar No hay motivos para fingir Ni razones para olvidar Ya encontraste tu lugar Ya ocupaste mi razón Ya conozco tu susurrar Ya llenaste mi corazón Nunca más Nunca más Ser tuyo es el destino Solo sigo tu camino Ya nunca más Derramaré un deseo Sin tus ojos yo me veo Ya nunca más Nunca más Nunca más Ya no hay nada que perder Hay un camino a seguir Si de tu amor debo beber O de tus labios debo vivir Nunca más Intentaré olvidarte Si mi vida es amarte Ya nunca más Olvidaré el destino Si tu voz es mi suspiro Ya nunca más Nunca más Nunca más Nunca más Nunca más Derramaré un deseo Sin tus ojos Yo me veo Nunca más Nunca más Nunca más Nunca más Nunca más Gracias.